La revista Bolivia viajó por todo el país. Estuvimos conversando con personalidades y líderes locales mostrando su realidad. También estuvimos en las regiones, en los municipios y en las gobernaciones. Vamos a ver lo más destacado que nos dijeron algunos gobernantes y alcaldes a la revista Bolivia este año. Estamos con don Juan Carlos Cejas, gobernador del departamento, a quien primero quiero agradecerle por la gentileza de recibirnos en su despacho y por sacarse tiempo. El trabajo nunca acaba dentro del gobierno departamental, pero lo hacemos con un compromiso de trabajar por nuestra tierra potosina, pese a que estamos en este momento no bien económicamente debido a las múltiples obligaciones que tenemos y a los ingresos reducidos que estamos recibiendo. Si uno se dedica al 100%, va cumpliendo, primero tratando de equilibrar que el dinero que recibimos, principalmente de regalías mineras, llegue a todo el departamento. Amigos de la revista Bolivia, el país que construimos, estamos en el municipio de Cochabamba. Estamos con el doctor José María Leyes, el alcalde de este municipio que gentilmente ha hecho un paréntesis a su ajetreada agenda para hablar con la revista. Doctor, un placer que esté en la revista Bolivia, el país que construimos. Muy buenos días a todos los televidentes de la revista Bolivia, el país que construimos, es un placer. El tema de la basura en general en el municipio de Cochabamba ha sido un dolor de cabeza por más de 20 años. Nosotros hemos heredado, por supuesto, esta problemática, pero le hemos dado un cambio radical en lo que es la administración de los residuos sólidos. Primero, en lo que respecta a la disposición final, antes se tenía un botadero, que era un espacio abierto, donde ahí llevaban los carros de basura y botaban la basura sin mayor tratamiento que eso. Hoy tenemos un relleno sanitario. Amigos de la revista Bolivia, estamos en el despacho del alcalde de Tarija Capital, don Rodrigo Paz. Rodrigo, un privilegio para mí que me atiendas a tu espada. No, agradecido, felicitarte por el esfuerzo, el éxito de tu revista, el éxito mediático que tienen y nada, bienvenido a Tarija. Después de un año de trabajo con expertos, un año de trabajo con gente especializada en el área, mucho trabajo para generar una licitación, porque esto aquí se trabaja por licitación. Pues ya estamos listos, ahora en un par de semanas más se larga la licitación. Hemos hecho un acuerdo con el gobierno departamental y a su vez también con el gobierno nacional para que todo el esfuerzo de este tendido de red de fibra óptica, más las antenas, unas que vamos a instalar en la ciudad para crear un paraguas de sistema de comunicación. Hace unos días hemos visitado la ciudad de Oruro y hemos visto un retraso en la entrega del teleférico. ¿Qué está pasando? Efectivamente, ha habido un retraso fundamental. Teníamos un problema técnico y un problema económico. El problema técnico lo hemos resuelto hace meses atrás, pero el problema económico lo estamos resolviendo recién. El problema técnico era de que había que hacer unos ajustes, porque había un reclamo de quienes administran el carnaval de Oruro con el tema del santuario, entre otros. Pero es un tema que ya está resuelto y el tema económico estamos ya a punto de los problemas. ¿Otos sí apunta también a poner un teleférico en breve? ¿Qué podemos contar acerca de este tema? Bueno, se están haciendo algunos estudios que van a construir este proyecto de diseño final. No es algo definido. Sabemos que en el plan de desarrollo ya el presidente ha señalado que se va a construir un teleférico, pero ese plan de desarrollo tenemos que concretizarlo como un proyecto de diseño final. El día de hoy han estado técnicos, tanto financiadores como también de la empresa Mi Teleférico, haciendo un recorrido, hablando con personal técnico de la alcaldía de la gobernación, justamente para impulsar este proyecto.